Hola, soy Pedro Bastidas, locutor y psicólogo venezolano. Entre mis aficiones como locutor se encuentran narrar y dramatizar cuentos. Seguidamente quiero presentarte un conjunto de algunas de las voces de los distintos personajes que he recreado últimamente. Espero que lo disfrutes. ¿Quién es el jefe de ustedes aquí, ah? ¿Y a ti qué te importa eso? ¡Socorro, me muero! Párate, que de todas maneras te voy a alcanzar. Vela el ojo, tío Caricari. ¿Quién se muere? ¿Un gato? ¿Un pato? Allá voy, yo lo rescato. ¿Qué tanto comes, tío Conejo? Guau, tío Tigre, ¿no me ve? Aquí estoy comiendo mi rabito. Otra vez la noche. ¡Qué fastidio con la noche! El rey busca barbero joven, hábil y discreto. ¡Al rey le falta una oreja! Lo único que usted debe hacer es soltarme con los dientes y acompañarme. Mmm, mire, vale perro, todo eso que usted me cuenta es muy bonito. ¡Caray! Miren lo que viene ahí. Pasen adelante, amigos. A buena hora llegan porque no teníamos el seco para hoy. ¿Qué sucede? Noche, tú no me gustas. Cuando tú llegas se va la luz. ¡Epa, tío Monito, ven acá! ¿Qué pasa, tío Conejo? ¡Que se calle la rana! El perro tiene razón. ¡Mentira! El perro es cobarde y llorón. ¡El león! ¡Es el león! ¡Es el león! ¡Es el león, corramos! ¡Auxilio, león! ¡Es el león! ¡El león, corramos! ¡El león, auxilio, león! ¿Y dónde duermen ustedes? Allá arriba en aquella trojita. Lo que usted mande, lo que usted mande, lo que usted mande, lo que usted mande. Si la locución es de tu interés, me permite recomendarte la narración de cuentos y también la declamación de poemas como excelentes recursos para llenar tu voz de matices, de tonalidades y darle mucha pero muchísima vida a cualquier texto. Cuando estudié locución, esa fue una de las recomendaciones que más atendí de mis profesores. Son más de 20 años de práctica. Finalmente me despido. Quisiera que disfrutes de esta muestra de voces y quedo a tu orden en mi página web pedrobastidas.com.ve de Venezuela.